Hola amigas, buenas tardes, como están mis chulas, espero que estén bien. Siempre que llego para acá para Begucos me, como que me hago afónica, yo creo el sol, el calor, perdón, y tomando agua fría del red, pero no me duele mi garganta, nada más me pongo así como afónica, ay me pico una hormiga de esas bravas de las rojas chiquitinas. Y bueno, pues iniciando un video más, amigas, espero no enfadarlas, espero no aburrirlas con tanto video, perdón. Este, pues ya listándome para irme a ver a Mela, pero estoy viendo que todavía está el sol, bien caliente, y ya son las cinco y media, no, cinco veinte, y este, pues no me quiero ir tampoco muy tarde para que no se me haga noche y pasar un buen ratito con ella, porque pues desde que me fui, desde que nos fuimos a Tejupilco con ella, no la he visto, en la mañana, hoy, no, ayer en la mañana, la pasamos a ver ahí, de carrerita a su casa, pero no estaba, y este, me imagino yo que ya me había ganado, ella pasó para acá, para la plaza, y no sabía que, todavía no sabe que yo regresé, porque ese teléfono que tiene, pues como que se lo olvidó, cómo contestar las llamadas, y no me ha contestado. Hace un rato le hablé a don Francisco, para saber de, ya ven que tenía otra cita con otro doctor, que era turno de noche, algo así me dijo él, porque el doctor que lo estaba atendiendo, le dio la cita hasta para octubre, para hacerle la cirugía, entonces lo pasó con otro, otro médico de ahí mismo, del hospital, para ver si ese médico tenía espacio, y lo operara, pues un poco más, más temprano, verdad, más, este, sí que no fuera muy, hasta octubre, o muy tarde, verdad, y me dijo que no, que, que no, que no le dieron, este, esperanzas de operarlo ahí en Tejupilco, que le, según lo remitieron para Valle de Bravo, que es Estado de México también, y para donde más me dijo. Ya se me olvidó otro, otro lugar que me dijo, ya no me acuerdo, pero, al conté es que va, va a llegar, el, ¿qué día me dijo? Hoy es jueves, el viernes, mañana, mañana ya va a llegar, se va a venir de Tejupilco a pasar el sábado y domingo, y creo que el lunes o el martes regresa para Tejupilco, porque tiene, va a ir a cobrar su, su quincena, creo que el martes me dijo, a cobrar su quincena, se va, o viene nomás a echarle una vuelta a Mela, estar unos días aquí con ella, y pues a ver si no, este, el cambio de, de, como les digo, de vivienda le afecta, porque pues ya está acostumbrado a ya estar en otras condiciones, verdad, la casita, pues, más limpia, y comiendo a sus horas, comiendo a sus horas, y bueno, espero que esos tres o cuatro días que está acá con Mela, pues no vaya a enfermarse, pues entonces me voy ahorita, voy para allá con Mela, voy a llevar a mi perrita, que camine también, a que me acompañe, pues ya no voy a andar solita, ya tengo compañera, y bueno, entonces a ver si la encuentro a sandaliera, que no ande para acá para el pueblo, y yo para su casa, espero que esté ahí su casa, bueno, entonces allá nos vemos en casita de Mela, mía, está el sol muy caliente, miren, no quiero caminar la Piri, la Piri, ay, ya le llamo Piri, vente mi amor, vente chiquita, vente mi chiquita, camínalo, ay, no quiere, pues ya estoy aquí en la casita de mi Mela, ya por suerte, por suerte la encontré, aquí está mi chiquita, que no quiso caminar, porque es muy nervioso, ya me ha quedado un día que le hago en la mañana, el muchacho Moreno, sí, ya me emberré de, ¿qué sabe qué? ¿a qué de todo? lo bueno que la encontré, ya se estaba yendo para el pueblo, dice, a comprar qué, agua, no, porque también, si cuatro kilos de alimento, sí, yo ahorita pasé ahí a la tiendita, Mela, donde pasé a comprar ese día la coca, y mi botella de agua, no traje botella de agua, porque no, ay, estaba cerrada la tienda, ¿cuántos tienes ya para comprártelos, para que tengas para el alimento, ¿cuántos huevos tienes? ya te los voy a comprar, tiene calor, Mela, no has saludado ahí a las personas, y les voy a mostrarles a tus amigas, buenas tardes, chulos, pero acá, ven para acá, porque no te miren, ay, voy a sacar tabelfolo, me voy a sacar tabelfolo, a ver, saluda allí, que me miren, saludas pues a tus chulas, saludas pues a tus chulas, buenas tardes, buenas tardes chulas, como la han pasado, como la han pasado, bien yo creo, muy bien, y tú como la has pasado, me extrañaste estos días, cuando fuiste con nosotros, pues hace ocho días, ayer fue ocho días, mañana jueves, mañana jueves, si es cierto, y yo me cansaba yo de estarte marcando, y el muchacho moreno, me habló en el carro blanco, ay espérate, deja y te cuento pues, hablé con don Francisco, hace un rato, por cierto, por suerte me contestó, porque ya le había hablado desde la mañana, como no te encontré a ti, me dijo, porque si hay que ir un melo, para te jupilco, a ver a don Francisco, y entonces le hablé, y no me contestó temprano, y ya más tarde le marqué otra vez, y ya me contestó, me dijo que se va a venir el viernes, acá, jueves, viernes, sábado y domingo, y el lunes, el martes se regresa para atrás, porque tiene la, su pensión pues, va a ir a cobrar su, tienes calor mi niña, va a ir a cobrar su pensión, y algo de la operación, ya sabes tú, ya te dijo, que no lo van a operar, hasta, le mandaron la cita hasta octubre, y, y me dijo que, porque iba a ver otro doctor, si te dijo que, iba a ver el doctor, que el turno que, trabaja en la noche, y a ver si ese doctor, lo operaba, tenía espacio para operarlo, y pues le dijo que no, que no tiene espacio, que lo mandaron para Valle de Bravo, y me dijo otro lugar, amigas, mira que mente, se me olvidó, Valle de Bravo, y, no, Toluca no, Toluca no, no me acuerdo a dónde, pero Valle de Bravo, yo dije, bueno, por qué, si nuestro municipio, este Jupilco, el municipio de aquí, de, de Lubianos, pero me imagino pues, que está saturado, eso de, ese, ¿qué seguro tiene él? ¿Viste? ¿Viste? El Issemin. Issemin. El Issemin. Me imagino yo que está muy saturado, entonces, ya no te es triste, ahorita va a venir a verte. Mira mi gente, se le siente el hueso, ay, mela, que fracas, está, me odio. ¿Comiste hoy? A ver su pichón, mire, le está dando de comer. Ay, mi nieto, no te voy a estar, mi niño. Es niño, ay, mira, ya quiere volar, ya quiere volar. Pá. Ay, qué hermoso, mira. ¿Cómo le hace con su pichón? Pá. ¿Cómo se llama? A ver pues, ¿cómo te gustó mi perrita? Adelito. Adelito se llama. Adelito. Tú eres buena para bautizar a los animales, ándale. Ven, Adelito. Ayúdame a bautizar. Adelito. Mela, escúchame. Ayúdame a bautizar a mi perrita. ¿Cómo la quieres poner? Ya te dije, la cintinela o una loba. Cintinela. Está bien, ¿verdad? Cintinela. Sí, con tener yo mis perros. ¿Qué, mi amor? Tienes calor. Tienes calor. Cintinela, a ver, ¿qué piensan? ¿Le puedo decir Cinti? ¿Cinti? Mira, tiene calor. La voy a bañar. No quería caminar, ya se veía cansado. Me la traje cargando. Cintinela, ¿otro nombre? Loba. No, Loba no. Es muy buena ella para ponerle loba. Es para un perro grande. Es una canela. Ya me dijeron ahí, ¿verdad? Que le pusiera canela. Canela. Canelita. Chiquita, mi chiquita moya. Ay. Está loca. Está triste. ¿Por qué? Mela. Está embarazada, creo. A ver, esta. A ver cómo ve esa pancita hermosa que ella no quiere comer, mi niña. No quiere comer. La adopté de una señora que ya no tenía muchos perritos y no la podían cuidar. Tenía muchos. Y esta, pues me quiso mucho cuando me vio. Se enamoró de mí. Ya nos parecemos tú y yo. Yo con mis perritos. Me falta mi chuki. Ya tenía que tengo un perrito allá también en la casa, ¿no? Y el perico. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para Puebla? No sé todavía. ¿No me quieres adoptar? Yo no sé cuándo cuándo voy a dar a la tercera edad. Investiga cuándo va a ser lo de la tercera edad y yo te voy a llevar y vamos a ir al banco para que no te descuenten aquí dinero ya. Vamos a ir al banco de bienestar porque allá te dan todo tu dinerito completo. Aquí dices que te descuentan ¿cuánto? Dos quinientos. Aquí, para acá. ¿Cómo? ¿Dos quinientos? Sí, doscientos. Doscientos. ¿Doscientos cincuenta? No, doscientos cincuenta. ¿Cómo? Doscientos cincuenta. Dos mil quinientos. ¿Te descuentan? No, Mela, tú me dices dos cincuenta. Doscientos cincuenta. Ándale, doscientos cincuenta a ti, doscientos cincuenta a don Francisco ya son quinientos pesos. Pero ese es un abuso, pues, pero... Yo no sé cómo está esa movida aquí. Alguien, no sé quién me estaba diciendo que lo hacen. ¿Cómo? por meter la pinche cacuera allá en el tango del maíz. Se me lo dio por un lado del maíz. Y te cayó el caldo. Ah, se te tiró. De las abas. Sí, gente, la movida de que hacen aquí de que... Compran la bolsa de abas. A veinte la bolsa. Sí, muy bueno que comas abas. Muy bueno. Y también compra lentejas también son muy buenas aunque sea hervidas con tomate y chile y cebolla y una ramita de cilantro y están riquísimas y son de mucha vitamina para ti. Tienen mucho hierro. Este, la movida pues aquí que dicen que les cobran les cobran ese dinero doscientos cincuenta pesos porque para... Los viejitos aceptan pues porque se evitan de ir a Tejupilco al Banco Bienestar. Entonces, como que les viene saliendo lo mismo, ¿no? El pasaje para allá, el pasaje para acá y este... Eso es... Por eso muchos señores, muchos ancianitos van aquí a que les den... Les paguen aquí, ¿verdad? Yo no sé cómo está eso de que ese hombre... Ahí la computadora la que despuja. Dicimela, ¿qué es la computadora la que despuja? Ahí la está... No, es el dueño de la computadora pues está haciendo negocio pues. Está haciendo negocio. Y ustedes por no ahorrarse pues el viaje de ir hasta Tejupilco porque sí es como una hora. A mí no cobran sesenta. Bueno, ¿ustedes sí les cobran qué, la mitad de pasaje? La mitad, ve a ver. Todos los de tercera edad. Entonces, son sesenta tuyos y sesenta de Don Francisco ciento veinte de ida. Y ciento veinte de venida pues doscientos cuarenta. Más lo que van a comprar ahí en Tejupilco este... Pues ya gastan pues a de cuentas que los quinientos que pagan aquí pues así más o menos me la contaron a mí. Que por eso lo hacen y los señores aceptan pues para ahorrarse el viaje de ir a al banco de bienestar a cobrar allá. ¿Verdad, mi chula? ¿Eh? Yo quiero ir a... Ah, le dejo un viaje de agua, muchacho, un moreno. ¿De cuándo? No puedo, pero... ¿De cuándo le debes ese viaje de agua? Me trajo dieciocho. Toma, ¿Cuántos? Dieciocho. ¿No quieres agujar? No. Está tomando pura agua filtrada. ¿Se están peleando o qué? ¿No hay sus quichones? No, ¿Viste que estaban en el comal? Por favor. Estaban a estar en el comal. ¿Se están besando o qué? ¿Se están peleando? ¿Se están peleando? Ah, y yo también me hecha un pleito. También están peleando. Me dijo Melita que ya me voy ahí casi porque como que mi garganta anda fallando y no traje cubrebocas. Si no estoy respirando eso me voy a... va a hacer más daño. Mejor ir a mamá. Cuando vaya de España pasa a la casa a visitarme porque yo ahorita voy a andar... No me gusta cómo me ando sintiendo de mi garganta. Todavía no me duele pero ando afónica. y si vengo aquí me voy a enfermar o no... se me olvidó traer cubrebocas. Para la próxima vez que venga voy a traer cubrebocas. para que no me haga daño. Mi perrita no la quiero soltar porque para que no pise lo de... no le pude encontrar otra correa. Esto le queda grande. 10 mil y medio tortillas por 20 pesos. El domingo fuiste a la plaza. Ayer. Ayer. Y no traje agua para estar meros. Refrescando la garganta. Y ahorita que estoy sintiendo creo más arronca. Entonces mejor ella vaya o cuando venga me voy a traer esa. Amelita que les quieres decir a tus amigas ahí en el video. Para más los saludar y que les den muchos abrazos y muchas bendiciones que Dios las cuide donde viene la bendición y yo les puedo llevar. Por dicho Dios las cuide donde quiera que hacer. Saludos para Chiquita. Dame un abrazo ya me voy. La quiere que me vaya pero le digo que sí porque no traje cubrebocas y todo muy bien. por ahí tengo compañera no te vayas a poner celosa. Ay que abrazo tan apretado me das otro para que me con las dos manos para que me componga la pintura. Si tiene fuerza. ¿Te gusta entonces? Cinderella ¿Cómo me dijiste? Ya se te olvidó. Ahí está con las la paloma la palomita. La voy a ir cargando porque no quiere caminar yo creo que la tierra le quema las patitas y me da mucho lastio que le queme. Pues ahí estamos mi Mela. Mela sí. Camínalo. Adelántate. Adelántate. Ándale. Sí, sí. Ay tiene como miedo. Ya me voy. Me siento bien en mi garganta y sentí que se me resecó más ahí con todo ese pichonaje que está ahorita están alborotados porque es la hora de que se vio que los van a acomodar a dormir ya. Ya. Luego la voy porque si no también aquí vivo a quedar enferma. Buenos días mis chulas como están como pasan chulas. Pues primeramente Dios están bien mamá. Están bien de salud. Están igual que yo podrida. Están igual que yo. No, no. Ellos están bien. Tú también ya te vas a poner tus vitaminas. Sí, no. Ya se va a poner unas vitaminas quiere y vitaminas inyectadas dice con ¿Cuáles vitaminas quieres tú? ¿Las que has usado? Las tras se lo diga con hierro. Extracto de hígado con hierro. Miren mis chulas. Miren, no les miento. Miren, cómo se le hace aquí sus huesitos. Miren, miren. Sí, ya ven cómo está. Miren, yo estoy muy preocupada por mi mela que de repente va a caer y ya no... Ya miren, tú cayendo que no son fuerzas de alta. Sí, no tiene fuerzas para caminar. ¿Por qué? Porque no tiene... No se alimenta bien. Y miren, pues yo estoy aquí ya con ella esperando que le traigan dos tinacos de agua como se las van a vaciar ahí en sus tinacos. Fui al pueblo y este... encontré al señor que anda vendiendo el agua pero iba a llevar otro pedido y ya lo venía para acá. Y miren, ya también se compró el gas y compró la piecita esta y la manguera nueva porque tenía esta manguera. A ver, mamá. Esta manguera tenía ella pero miren estas partes estaban ya muy barridas. Miren, y aquí entonces su primer tanque que compró de gas pues se le terminó de ir, de escapar. Lo bueno que viven pues en el aire libre que el gas no se acumula, no canse. El aire te iba a tostar, ¿verdad? Sí, porque si estuvieras en una casa encerrada ahí te ibas a quedar morida. Morida. Sí, ¿cómo es eso que el gas pues te mata, Mela? Está respirando eso. Ya suficiente ya suficiente tienes con estar respirando todo esto de los pichones y pues ahí se le terminó y ya compró su manguera y esta manguera la compraste con el dinerito que te mandó Yadira, ¿verdad? Sí. Los mil pesos. De 181. Y compró su gas también. ¿Cuánto el gas? ¿Cuánto del tanque? Aquí. 524. 524 pesos dan el tanque para acá para estos rumbos. Entonces también compró su tanque ya de gas con ese dinero Yadira y compró dice y me está diciendo que compró sus chiles y jitomates ¿verdad, Mela? Ahí tienes un montón de cebollas y papas. Ya no te cabes en el refri ¿verdad, las cebollas? ahí está en el agua ahí está en el jitomate. Ah, los jitomates. Y pues aquí estamos esperando el agua a ver si llegan yo le voy a comprar el agüita este de mi dinerito para que tenga agua porque no tiene ni una gota. Esta es toda la agua que tienes. Mire, esta es toda el agua que tiene ahí. Ya se le acabó porque ella compra por garrafones chiquitos de los de 20 litros o no sé cuántos litros traen. Entonces ahorita le mandé trae dos tinacos de agua porque la pipa es mucha agua no le caben a sus tinacos y está muy cara ¿verdad que sí, Mela? La pipa. ¿A cómo tomar el viaje de la pipa? No sé, usted dice Raúl te trajo una, pero fue regalada ¿verdad? Mi primo que te trajo una, cuando vino húguita. Mi men anda a la vuelta loquita buscando, buscando, ay, me queda suya abajo mi amor. Ay, mi chuna. Anda buscando una, ay, ando en sombrerada por el sol. Esta agua no llega pues. Me dijo que a las 11, ya son las 11 y 11, 11, ando buscando una pluma porque quiere que le note un teléfono porque no se lo puedo dejar guardado en su teléfono porque no sabe, ella guarda papelitos todavía con los números. Y aquí ando, nada más quería saludarlas que, que, que este, pues, dejarles saber que, pues, aquí está la, ay, sí, y ya la vieron, verdad. Que ando acá con ella, pues, haciendo la lucha para que tenga agüita mi guacha. Y ya, ay, le damos un abrazo, te vayas a caer. Ay, 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 mi cintura. Siempre me aprieta bien harto la cintura, pero me sabe, me sabe rico porque como me duele, me sabe rico. Y vamos a esperar al agua y se va a ir conmigo pa'l pueblo. Este, va a ir a comprar unas cositas y, entonces, nos vamos a ir de, de parranderas la mela y yo pa'l, pa'l pueblo. Vean, mel, melita. Mira, mis chulas, también aquí hay pichones descapacitados. Ese, ¿qué le pasó, Mela? Le cayó viruela. Le cayó viruela. Y está cieguito. Ajá. A ver sus ojitos, dice que está cieguito. Oh, Mela, qué pecado, Mela. Y me da miedo que se lo vean y me vean porque no ve. No ve, y lo tiene en una jaula porque no ve y no quiere que se salga a volar. ve. Nomás uno ve, el otro no. Te quiero decir, ándale pues. Cuida a ti mucho. Ya lo soltaste, ya que se vaya. Cuida a ti mucho. A todos los que tiene enfermitos, bueno, chiquitos, que se quedaron huérfanos, los tiene aquí adentro de esta jaula. Pero ya va a sacar a los que son ya, que ya pueden volar, ya los va a sacar, ya los va a dejar salir. Pero mira, este también no tiene ojo. No, está cieguito. Está cieguito. A ver, para esta, Mela. miren, pobrecitos animales, miren. Ay, no se ve con la luz. Ponlo aquí. Miren. Así de ir, me da miedo. Mela. Y ella los protege, pues, no los quiere soltar porque como no ven, se los puede agarrar un, no pueden volar, pues, y es fácil que se los atrape un gavilán o la cuache, dice Mela, que llegan la cuache y ella los protege ahí en esa faula todos los que no pueden, los que están cieguitos, pues, dice ella. Esta voladera de pichones me desespera. Ay, miren. Ay, no, 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 se va a enojarme. Ya llegó el agua, mi gente. Ay, ay, Dios mío. Ay, nomás, qué escándalo. Ya llegó el señor con el agua. Son dos. Dos, Melita, dos tinacos para que tengas, para que te bañes y te hechos un baño. Son dos. Son dos, o es uno. Me trajo uno siempre. Necesita luz, una conexión para prender la bomba y creo que Mela no tiene aquí cerca, ¿sabes? Dios mío. A ver si logra, lo va a conectar de ahí del foco, ese foco que está ahí. Y yo de huevona aquí. Ah, sí traen manguera larga, ¿verdad, Mela? Sí. Esa vez con la pipa no, o sea, sobró mucha agua, ¿verdad? Se te tiró toda. No te vayas a ir al tinaco. Es lo que me da miedo que a veces por sacar agua se me vaya a ir ella con todo y cubeta para dentro del tinaco. Siempre me preocupa eso. Y dice el chapal, porque aquí está la cubeta adentro y la... ¿A cuál? Este y aquel, entonces. Ajá. Ok. Sí, que te llene este. Pues ya me voy, mi melita, ya están echando el agua, me voy, mi gente, porque yo tanto media mal de mi garganta. Aquí te dejo el dinero para que les pagues el agua, ¿ok? Ok, mi amor, entonces nos vemos más tarde. No te voy a esperar tú hasta que te llenen el tinaco. ¿Ok? La hago reír. Ahora después, mi amor, cuídate, ¿ok? Gracias. Te doy las repetidas gracias, hermanas. Sí, Que Dios las cuide, Dios las llene de bendiciones y yo las opojo. Ahí te doy dinerito cuando ya me paguen a mí también los videos que hemos hecho juntas. Yo las cuido y llene de bendiciones. Ahora le voy a mi amor. Ahí pagas entonces. Entonces me voy, señora, ahí le deje el dinero. Pero...